Hace unos meses el creador de Facebook que tiene apellido impronunciable y rostro de personaje aleatorio de videojuegos de mundo abierto anunció oficialmente el metaverso que vendría a ser la transformación de internet que en términos históricos sería como la evolución de la televisión a la red online para simplificarlo el metaverso vendría a ser la integración de la vida social laboral de entretenimiento y economía a la realidad virtual dentro de plataformas interconectadas con todos los servicios y lugares del mundo real puedes imaginarlo como un clásico juego online de mundo abierto con malos gráficos donde tienes que hacer tareas subir de nivel matar monstruos y hacerte novio con personajes con nombres de mujer que en realidad son hombres buscando conseguir regalos de tu parte pero la diferencia es que esto es algo a gran escala serán plataformas universales como si todos estuviésemos en el mismo juego en donde no sólo se podrá crear un personaje similar a ti sino que este personaje también podrá moverse por el mundo haciendo trabajos conociendo personas e incluso comprando mascotas accesorios ropa casas o construyendo negocios virtuales de hecho alguien recuerda el juego javo o los sims posiblemente no porque sólo yo que ya soy un viejo choto jugaba esas cosas pero es algo similar a eso es construir una vida virtual vivir imaginariamente las experiencias que la realidad no puedes tener algunos pueden decir que no es una gran novedad pues bueno yo te digo que si lo es primero porque el metaverso vendrá con la integración acelerada de la realidad virtual la cual es básicamente los aparatos ya sea para ojos manos o piel los cuales te integran al mundo online de forma más realista sé que tú me dirás que los lentes o controles de realidad virtual son muy costosos y que como en latinoamérica somos pobres seguiremos usando el internet normal pero en realidad no será así por ejemplo yo recuerdo que en el 2010 menos de la mitad de mis compañeros de curso tenían computadora personal o conexión a internet estable y si posiblemente es porque vivo en latinoamérica y llegamos siempre atrasados a todo pero la cosa es que a día de hoy sólo 12 años después prácticamente no existe adolescente o joven que no tenga por lo menos un celular o conexión wifi a la red vale decir cuando los avances tecnológicos se ponen de moda es natural que bajen los precios y que exista la posibilidad de multiplicar los usuarios que tienen aquellas novedades por lo tanto no te asustes sé que ahora tendrías que vender un riñón y media cornea para costearte unos lentes de realidad virtual pero en menos de 15 años cuando esté todo más implementado créeme que esos artefactos los darán hasta las escuelas ahora que nos estamos entendiendo imagina estar ahí sentado en tu hogar o acostado en la cama pero a la vez en la sala de clases virtual en una fiesta de disfraces con amigos de todas partes del mundo comprando los pasillos de un centro comercial algo que luego te puede llegar físicamente a tu hogar real subiendo una montaña de cualquier parte del mundo la cual fue digitalizada en tamaño real o simplemente en tu hogar pixeleado ordenando los muebles porque recibirás visitas en unos minutos claro que sí aunque no lo creas serán plataformas en donde la gracia es que si bien el espacio en red puede ser infinito la creación y digitalización de departamentos plazas lugares turísticos de todo el mundo de objetos será exclusiva y controlada se reconstruirán con lujo detalle las catedrales y centros turísticos o naturales de todo el mundo además de integrar salas de eventos oficinas y cuartos de descanso o juegos para los usuarios pero todo a través de un control de creación así parecido a lo que hoy en día son los bitcoins o dinero virtual no quiere decir que podrás crear tu propio hotel fiesta lujosa o catedral de roma así como así gratis sin restricción al contrario al igual que el bitcoin existirán reglas de comercio y creación específicas lo cual nos lleva al siguiente tema el dinero virtual si no has sobrevivido en una isla perdida durante los últimos tres años tendrás claro que existe el dinero virtual o los bitcoins que para quien no lo sepa son monedas de cambio únicamente digitales creadas y controladas por la misma red de usuarios la cual se puede comprar con dinero real o también se puede crear a través de la minería digital que sería así como la utilización de tecnología y tiempo para generar un espacio virtual único en donde se contabiliza cada moneda digital el bitcoin desde el 2015 ha tenido un aumento exponencial en su valor básicamente porque en su época fue una moneda universal vale decir daba igual de qué país fueras siempre que tuvieses internet podrías tener una cartera con dinero que vale para todo lo mismo y podrías intercambiar cualquier cosa dentro de la web y ahora en pleno 2022 las cosas ya se salieron de control hoy en día para comprar un bitcoin tendrías que gastar algo así como el dinero que un latinoamericano promedio gana durante 30 años de trabajo de hecho los bitcoins se hicieron tan populares y valiosos que existe gente que compra cientos de tarjetas gráficas para hacer minería de alguna moneda digital hay países que ya la consideran como medio de pago legal e incluso empresas ya la integraron como medio de pago privilegiado para diferentes artículos por ejemplo si tuvieran suficientes bitcoins cosa que es imposible porque somos latinoamericanos y con suerte nos alcanza para donarle un dólar a nuestro streamer favorito que posiblemente es una mujer con sonrisa de plástico o un chico con pelo pintado podrías comprarte un auto eléctrico tesla si aunque no lo creas a través de un número imaginario ingresado una base de datos online el cual todos creen que es valioso puedes obtener un auto real y de último modelo ahora te preguntarás por qué carajos le damos valor al bitcoin si en realidad es un número virtual comenta en base a la utilización de tarjetas gráficas para generar un espacio imaginario dentro de la red vale decir qué valor puede tener realmente una cifra ficticia que se transfiere de forma online y que en la vida real no tiene ninguna función útil para construir algo concreto y bueno la misma pregunta podría ser yo con respecto al dinero real en la actualidad de hecho porque diablos trabajamos 8 horas al día 30 días al mes o estudiamos 5 años para lograr obtener un poco más de ese preciado papel oloroso con números impresos el cual además es establecido con un valor imaginario que todos debemos aceptar o sea qué carajos se puede hacer con un papel de ese estilo acaso te sirve para armar una casa o hacerte ropa porque con suerte sirven para hacer barquitos de papel y su valor es simplemente el que nosotros colectivamente les damos entonces comprendiendo que tanto el bitcoin como el dinero real funcionan bajo la misma fantasía mundial en base a la cual todos nos ponemos de acuerdo para que algo insignificante y sin nada de utilidad tengo un valor estable y con el cual podemos conseguir todo lo que queramos es normal aceptar que el bitcoin es igual de valioso que el dinero real y que posiblemente con la implementación del metaverso el dinero virtual se convierta en la reina de la nueva economía mundial así que ahí les paso el dato si todavía tienen dos riñones ya saben que pueden comprar si venden uno de ellos en resumen si una guerra nuclear o un virus letal no nos fulmina en los próximos años el metaverso será el nuevo internet y la ventana para una verdadera revolución en las formas de vivir y compartir de las personas será un mundo virtual conectado con todos los lugares y servicios del mundo real en donde podrás construir comprar trabajar y compartir en donde además existirá un dinero que tendrá un valor virtual y real el cual se podrá usar para mejorar tu experiencia comprar accesorios ir a lugares turísticos y hasta comprar tu propio hogar online para invitar a todos los amigos que no tienes de hecho solo a día de hoy a unos meses del reciente anuncio de la tecnología meta ya hay miles de millones de dólares en inversiones sobre la compra de terrenos digitales o sea hay compañías que ya están gastando muchísimo dinero solo en comprar terrenos online pedazos de espacio virtuales para construir edificios locales de venta y espacios de recreación por lo tanto ya no nos podemos sentir culpables por gastar dinero en créditos virtuales items o aspectos especiales en un juego online porque al igual que nosotros hay muchas compañías que están pagando una fortuna por un conjunto de pixeles coloridos que son una creación artificial que sólo existe en la red y que nosotros como compradores les damos un valor que en realidad no tienen díganme ustedes qué opinan del metaverso cuáles creen que serán las cosas positivas de su implementación y cuáles creen que serán las cosas negativas o peligros de su llegada por favor comentenme sus opiniones y compartan el vídeo con todas aquellas personas que crean que necesitan saber sobre lo nuevo del metaverso web esto ha sido todo por hoy espero que te haya gustado y si fue así recuerda regalarme tu like también suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas todo lo bueno que se viene recuerda que yo soy dogmas power y nos vemos en la próxima